Congelamiento de precios es la cuestión a analizar con Raúl de la Torre en esta segunda edición de Noticias. Raúl, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Pablo? Bueno, vos lo habías adelantado ayer, el Secretario de Comercio Interior iba a empezar a reunirse con diferentes gobernadores. Comenzó con el de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, pero la idea es que los intendentes comiencen a fiscalizar en los supermercados, en los negocios. Va a cumplir justamente este congelamiento que se extiende hasta el próximo 7 de enero. Exactamente, la idea es que cada intendente, cada autoridad local pueda supervisar qué es lo que está pasando, inclusive tomar denuncias, ver con los sectores de cada población, de cada comunidad, de qué forma pueden intervenir también para participar y hacer el seguimiento. En este momento quizá la tarea más difícil, más complicada, sea ese seguimiento de precios para ver que esto se controle. De hecho, te cuento una novedad que me contaban las federaciones de comerciantes de esta mañana. Había autoservicios, mejor dicho, mayoristas y distribuidores que estaban mandando a los negocios minoristas listas de aumento de precios. Y de repente el minorista miraba y decía, pero este producto está dentro de la lista de los precios cuidados ahora, está congelado. Y le decían, yo no tenía ni noticia de esto. Fijate en la lista de hoy, que estamos hablando por ahí de distribuidores mayoristas que efectivamente no conocerían. Pero hoy el tema, hace un rato Julia Estrada nos mostraba las estadísticas, empresas dominantes en algunos rubros. Bueno, una de esas empresas dominantes es la de cerveza. Esa empresa hoy se estaba distribuyendo con un aumento del 12,5% en tres de las marcas que maneja esa empresa. O sea, seguramente eso hay que controlarlo para que se revierta, vuelva para atrás el precio. ¿Primero de octubre? Claro, efectivamente, estoy hablando de un aumento de esta semana. Se informó hoy, el aumento será de ayer o de anteayer. Bueno, estas cosas están pasando. ¿Qué se piensa hacer? Bueno, este tema, Gabriela Cerruti en la conferencia de prensa decía... Nombró a Mansur y a los gobernadores. Exactamente, Mansur estaba hablando también con los gobernadores para que cada uno localmente vea cuál va a ser la mejor manera de seguimiento del tema de precios. A ver, Raúl, ¿cuáles son las empresas que están a favor? ¿Cuáles son las empresas que están en contra de estas medidas? Hubo manifestaciones muy duras de parte de la Asociación de Empresarios Argentinos. Ayer comentábamos la de Copal también y el pronunciamiento obtuvo el presidente de la Cámara Argentina de Comercio, Mario Greenman. Todos ellos hablaron inclusive de peligro de desabastecimiento. Esto va a provocar, puede llegar a provocar desabastecimiento. Primero dicen que no tiene nada que ver con la inflación, que ellos no son los responsables. Después te dicen que van a provocar desabastecimiento por la medida de congelamiento. La verdad que, digamos, es para hacer un seguimiento sobre este tipo de empresas. En el caso de Molinos en particular, hay un conflicto serio porque Molinos directamente manifestó que no va a participar de ningún tipo de acuerdo ni de congelamiento de precios. Se tiró directamente una ofensiva, casi un desafío al gobierno, como diciendo, yo gobierno por las mías, no me importa lo que diga la resolución. Y aumento por las mías también. Claro, y esta es la situación. Del otro lado, vos tenés pronunciamiento como el presidente de la Cámara de Distribuidores y Supermercados Mayoristas, Víctor Fera, alguien públicamente muy conocido, no solo dijo que él apoya las medidas, que apoya el tema del congelamiento, sino que además dijo, hay empresas que se están abusando con el tema de precios, y cuestionó a aquellos, dice, que políticamente se están parando en contra del congelamiento. Parece que algunos, dijo, están políticamente más interesados en que esto fracase que la preocupación que pueden tener por lo que le pasa a la gente. Entonces, digamos, el primer pronunciamiento político fuerte es el de Víctor Fera. Así mismo la Cámara de Comerciantes Armaceneros de la Provincia de Buenos Aires se manifestó a favor, dijo que va a empezar a hacer las denuncias por las listas de precios que le están llegando con aumentos, y se comprometieron ellos mismos a hacer el seguimiento y el control de que se cumple. Ya estamos cerrando, Raúl, tu trabajo, el tema del dólar, el aumento del dólar. Sí, hubo un nuevo aumento, había habido una pequeña baja el lunes, martes, miércoles, y hoy está aumentando el dólar blue, está subiendo. Obviamente esto es parte también de las tensiones políticas que se van trasladando a los mercados especulativos, era de alguna forma previsible que esto iba a suceder, hasta ahora no es una suba, no podemos hablar de una corrida ni mucho menos, 189 pesos el valor que se negociaba, por lo menos en esta ciudad el dólar blue, sabemos que el interior generalmente es un poco más caro. Bien, gracias Raúl.